El día que muchos estábamos esperando ha llegado Y los aventureros que han estado desde el principio de este amor Han presenciado su desenlace final Y lo importante es que fue bastante positivo El día de hoy Mariana le pide a Yolo que sea su novio Y Yoloriana por fin es real oficialmente Ya no hay dudas, todo esto es una realidad Y en este video te voy a mostrar todo lo que no viste En este video en que Mariana le pide a Yolo que sea su novio Además chicos lo que estás mirando en pantalla es una imagen que publicó Yolo Aventuras Antes de que Mariana le pidiera a Yolo ser su novio Además lo que están mirando en pantalla también es una imagen A continuación les dejaré ese clip de ese momento esperado del video de hoy de Yolo Aventuras Quiero que todos comenten acá abajo Yoloriana es real Deja tu buen like, suscríbete al canal así no te perderás ninguna información de Yolo Aventuras Ahora sí nos vemos en una siguiente oportunidad Definitivamente Quiero que sigamos siendo novios Mariana no me esperaba esto ¿Qué me dices? ¿Quieres ser mi novio otra vez? ¿Cuál crees que es mi respuesta? ¿Sí? 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 Quiero ser tu novio Hola novio Hola novio Te amo Hola 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 Hola